ley 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen día, bebé. Buen día. Buena tarde, buena tarde. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? No, vean, vean. Vean, vean. Buen día, bebé. Buen día, bebé. Buen día. Buen día, bebé. Buen día, bebé. Buen día, bebé. Ay, hermanos. que mi amor ay mi vida ¿tienen agua los niños? chácate bien si tienen agua porque luego no tienen agua mis carrangas mis rurrus vamos a comer hermanos algo muy dietético algo muy dietético hermanos saben que yo soy muy dietético para comer una cuchara hija por favor algo muy dietético hermanos no crean que soy así yo soy muy dietética muy muy dietética hermanos ese grisado es dietético bebés allá acá miren tan dietético es que tengo agua salsa es de aceite aceite poquito huevo frijolitos y chiles capones chiles capones agarramos un peso de tostadas con cierto furor y locuya le ponemos frijolitos con poquito huevo le ponemos un chilazo de estos así riquísimo veis riquísimo agarramos así de Brasil un chile de estos estos son chiles hermanos pero no pican no pican no pican no pican necesito que me arde el pedorro que quiero que me pique bien bien oye mene frijolitos riquísimo aquí en facebook te vas a compartir mis amores sigan compartiendo sean gachas hola bebés recuerda compartirme con sus amantes con sus piores snacks teniendo un calor de la chingada hermanas hoy en mi espera de san antonio san antonio bendito san antonio hoy se festeja san antonio bendito mis amores san antonio bendito hoy hoy es cena no hermanas es mi comida la mesa no está sucia la mesa bebé no está sucia la mesa la mesa la limpio diario la lavo jamás digas eso ley no aquí pico mis cosas pico mi cebolla está muy limpia mi mesa bebé no 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 digas eso mi mesa está limpísima ok bebé con mucho respeto mi mesa está muy limpia grasa limpio mi mesa no 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Liquísimo! Hoy se festeja San Antonio San Antonio Hoy se presenta a San Antonio Mucho chile, ya no voy a comer chile Me va a arde del culo ¡Mmm! 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 Mañana es este... Hoy llevan el arco El arco ya no voy a San Antonio ¡Mmm! 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 En la bolsa, en la bolsa, tostadas, ay bebes, estoy sudando, ya madre, bebes, ya madre, a ver, Dios quiera y nos eche agüita, nos mande el agüita, hermanas, Dios quiera y nos mande agüita, Dios quiera, ¿sí? Porque está haciendo muchísima calor, mucha calor, muchísima calor, hermanos. Estoy que no quepo, que no me cabe nada, hermanas. Así estoy, que no me cabe nada, y eso que soy virgen, y obvio no me cabe nada. Les platicaría todo de mi vida, de mi vida íntima, pero es que ustedes son chismosas, todo lo cuentan, hermanas. Les iba a contar, les iba a contar que en la mañana le hablé a Quique, ¿sí? Le hablé a Quique. ¡Aplácate aquí, cuela! Le hablé a Quique, hermanos. Aquí en Facebook voy a platicar, si no, no con el chisme, culeras. Me ven y no me dice nada. Aquí en Facebook llegamos a mil y les empiezo a comentar todo. Todo les empiezo a decir aquí en Facebook. Si no les cuento nada, culeras, muertas van a quedar. Así que empiecen a decir, y ya les digo todo, hermanos. Aquí las de Facebook empiecen y vieran. Descansa, mi amor, descansa, mi bien, que te vaya bien, al averno también. Vamos a la chingada. Ay, qué bonita, mi niña. Hermana, las perritas estas están aquí, bien, estas cabronas. Chegas huesudas, ya son bien huesudas, ya son felices acá. No de tus horas hoy, cariño. Bueno, ¿qué te he dicho mil veces? Respeta a sus hermanas. este junior ay no, de veras descansa, mi amor si ay hermano, anoche me eché un pedo y me cagué me caí gordo yo digo que ya tengo el pedo muy guanguito me fue echar un pedo y me cagué ¿cuántos meses tiene? pues no he ido a cagar, pendeja aquí lo tengo atorado ay no si hermanos hasta donde me eché un pedo, te andaba en acache si a ver, vamos a ver este andame en acache, hermanos y así hola muy bien, ¿quieres una batalla? ándale, pues échala muy bien te voy a mutear corazón, ¿ok? ok ay hermanas, fíjense así estaba la situación, hermanos y yo estaba así y yo he ido así de fiestuqui hermanas y este ¿y qué creen que me cagué? ¿qué te pasó? calamar me cagué hermanas ¿ustedes creen? ay no nunca había pasado así hermanas que yo fui a es que fui yo mandado y que me cago me eché un pedillo sí miren ojalá llueva hermanas ojalá llueva y de estos hijos de la ciudad ¿qué te dio permiso de salir? ¿qué te dio permiso de salir? ¿qué te dio permiso de salir? ¿qué te dio tu chingada madre? métete a la casa tú también pinche vago ay no ¿qué te dio? ¿qué te dio? ¿qué te dio? ¿qué te dio? ¡pá dentro! ¿qué hacen aquí chismosos? ay mi amor mis preciosas visitas pues, es que también chulos, mis padres de hermosos visitas esto es bonito tú ay no, de veras venganse para acá, venganse, no te andan fuera, venganse venganse vengan los niños ahí, chórate en su tracesito blanco no, un traste, ahí la tira, se mete Junior, dile a aquellos que no tienen agua, Héctor no tienen agua los niños, no tienen, ahí está el traste, está vacío el traste, sin nada ay hermanas déjenme ponernos los niños, que no veo nada, aquí los tengo pendeja a ver qué más parece así de una persona, a ver quién ay hermanas, respeten, no sean así, sí, cierto sí, no sean así hermanas, respeten respeten hermanas, respeten, yo respetando, yo así sí, ya he jugado con este muchacho, ya he seguido jugando yo varias veces ya he jugado como dos, una vez, dos veces sí, no hermanas, hay que respetar cada quien hermanas sí cada quien ay no, ay no hermanas pon tu una cinturita a jugleras ya estás rubia, sí, vean el pelo vean vean mi pelo hermanas de Esparta, mi amor miren sí respeten hermanas, respeten sí respeten al muchacho, no saben conocerlas apóyenlo a él, vayan a apoyarlo a él muchachas apóyenlo, por favor, vayan a apoyarlo vayan a apoyarlo, por favor, vayan a apoyarlo sí, vayan a apoyarlo chicas sí vayan a apoyarlo sí, por favor chicas vayan a apoyarlo no hagas eso, no digan eso ¿cómo queda? no sí vayan a apoyarlo chicas apóyenlo, apóyenlo, eso es apóyenlo vayan a apoyarlo apóyenlo apóyenlo, vamos vamos a apoyarlo vayan a apoyarlo eso es apóyenlo, apóyenlo sí vamos, 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 vamos vayan a apoyarlo vayan a apoyarlo apóyenlo ay chicas hermanas me despido de facebook váyanse para tiktok váyanse para tiktok voy a hacer un hotel tiktok unos 15 minutos claro claro ay este váyanse para tiktok ya voy ya voy si está bien ya no hagas otro mensaje porque te van a bloquear sí haz el spa y eso eso castiga sí así que por favor bye besito